y así entonces desde el hotel todos quienes conformamos este reducido viaje tomamos el bus para poder llegar hacia lo que es la pista de pruebas interna de donde construyen los automóviles en el lobby tienen el nuevo modelo que ya va a estar llegando y luego la oportunidad para poder tener una foto del shangang trip de la prensa internacional vamos ahora a probar un sedán de lujo tiene un motor turbo de 1.8 caballos está acoplado a una caja automática de transmisión japonesa en sí de muy buena marca y vamos a ver ahora entonces el grado en que ya están avanzando en la marca shangang representado en el perú por derco aquí uno puede tener la aceleración escuchar los cambios el darte cuenta de los frenos el silencio que hay en la cabina aquí nos encontramos con lo que es muy importante que es el círculo los círculos es la mejor manera de poner a punto inclusive un auto de carreras y aquí van a ver ustedes como sin doblar el timón sin doblar el timón te das cuenta cuánto se va cuánto se va cuánto se va no estoy doblando el timón para nada cuánto se va y ahí empieza ya a deslizarse el ángulo y así como piloto de pruebas a mí me encanta quedarte y dar 30 40 vueltas y vas induciendo el volante lo vas induciendo lo vas induciendo y lo vas devolviendo y vas acelerando y vas desacelerando y te van dando cuenta de cómo está la suspensión puesta a punto en cuando estás doblando cuando estás levantando y es la mejor manera de probar un auto y así entonces tuvimos la oportunidad de probar la eado xt un nuevo modelo de que próximamente estará de la marca changan en el perú y tuvimos un importante análisis para nosotros encontrar cuál es la misión de changan en el futuro changan tiene dos modelos que la cs 35 y tiene también está acá que es la eado correcto y esta es la versión xt motor de 1.6 litros 4 cilindros en línea con el sistema de válvulas variables que optimizan lo que es no gastar tanto en gasolina y también tener la potencia indicada este tiene 125 caballos de fuerza más que suficiente te das cuenta que es un panel de instrumentos de una sola pieza rígido eso es durabilidad y luego la primera prueba que hacemos es cuánto hay que darle para dar la vuelta si hemos dado toda una vuelta regresamos te va dando una idea de cuánto es doblando el auto tranquilo no tienes que ir rápido nada te dando cuenta un poquito más de velocidad va sintiendo la diferencia sin darle vuelta al timón como mantiene la línea el ángulo esa es la primera dos vueltas así dos vueltas así tres tres a una velocidad controlada no vas a ir muy rápido y luego empiezas a hacer el siguiente paso que es frenas aceleras en automática es mejor frenas aceleras y ahí empieza ya a meterle más y más y más velocidad y tiene un control de tracción que no te permite el poder probar tanto estás yendo en línea recta y le da la vuelta ahí le das la vuelta y miren ustedes el ángulo el ángulo de cómo la carrocería se va inclinando hacia abajo hacia el otro lado no es cierto estamos en shangán en la ciudad de chong king chong ching también le llaman en la china donde esta fábrica nos ha traído hasta acá estamos con el señor josé de los ángeles marín y para todos ustedes porque ellos lo que quieren hacer es mostrar lo que ya están listos que es entrar al mercado internacional porque una vez más shangán produce en la china con ford la planta más grande de ford del mundo está acá en la china y es con shangán tienen también suzuki tienen también mazda y con esto ellos tienen todas estas tecnologías en diferentes asociaciones de construcción que permiten justamente eso el tener estos modelos que hoy día ya están en el perú en el perú